¿Qué tal Panamá? Bienvenidos a este nuevo programa Yo te informo PMA que nace justamente en base a ese concepto de darle respuesta a las personas y a los usuarios de redes sociales sobre las conferencias del MinSA todas las tardes. Esto es Yo te informo PMA. Así es, y es que hay quienes dicen que en los tiempos de información es indispensable abrir los canales correctos y hoy me encuentro en compañía de mi compañera Gabriela Moreno. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Betsela. Muy complacida de estar compartiendo con todos ustedes a través de este espacio de lunes a viernes en vivo de 8 a 9 de la mañana en Yo me informo PMA. Un espacio para resolver preguntas, todas esas dudas que quedan día a día con esta crisis que estamos viviendo del COVID-19, sobre todo después de las conferencias de prensa en donde se revela tanta información importante. Betsela. Así es, hay informaciones importantes que se han dado a conocer en las últimas horas, Gabriela, y es importante que la gente sepa, desde hoy se decreta cuarentena total, cuarentena durante las 24 horas del día y esto quiere decir que no debemos salir de nuestras casas, ese hashtag Quédate en Casa no es únicamente una tendencia de redes sociales sino que es indispensable seguir las recomendaciones de las autoridades. Y ojo, también se ha establecido un horario para los supermercados porque según su último número de cédula usted podrá asistir a abastecerse de medicamentos y alimentos, Gabriela. Así es, y queremos hacer también eco del mensaje que brindó el presidente en el día de ayer de mantener un Panamá solidario, un Panamá unido, un Panamá disciplinado, un Panamá unido, porque la unión hace la fuerza y vence el COVID-19. Así que vamos a hacer, para comenzar, un resumen de la situación actual del COVID-19. Betzeray. Así es, y vamos a ver de inmediato en nuestras gráficas en qué consiste esta cuarentena total. Porque aquellas personas que sus números de cédula terminen en número 7... Ok, vamos a ver primero cómo quedaron los números ayer. Ayer se presentaron estos números. 443 personas infectadas o afectadas con el COVID-19. Es decir, esto representa un aumento de 98 casos nuevos. Además, podemos ver que hay 373 personas en aislamiento. Esto, las propias autoridades han dicho y le han hecho un llamado a aquellas personas que se encuentran en aislamiento a que no salgan de sus casas. Incluso se ha dado a conocer una serie de sanciones para aquellas personas que infrinjan el decreto ejecutivo mediante el cual se busca evitar que las personas salgan de sus casas. También podríamos decirle que el COVID-19, en estos momentos, el panorama se encuentra de la siguiente forma. Nuevos casos de COVID-19 por región. En Panamá Metro, en estos momentos, hay 237 casos. En Panamá Oeste, hay 59 casos. En Panamá Norte, 57 casos también. En San Miguelito, 37 casos. En Veraguas, 27 casos. 11 casos en Chiriquí. 5 casos en Coqué. 5 casos en Colón. 3 casos en Panamá Este. Y 1 caso en Herrera, Gabriela. Es importante también hacerle un llamado a la población porque de los 443 casos, además hay varias pruebas que se han desarrollado y que hoy, en la conferencia de la tarde de ayer, se estarían dando a conocer, Gabriela. Hay otros datos adicionales que se están presentando en estos momentos en pantalla y es una curva de casos acumulados, características epidemiológicas, según el grupo de edad. De 20 años, hay 19 casos. De personas entre 20 y 39 años, hay 142 casos. De personas entre 40 y 59 años, hay 203 casos. De personas entre 60 y 79 años, hay 70 casos. Y mayores de 80 años, hay 9 casos, Gabriela. Continuamos entonces, en Betzeray, viendo esta tabla, esta curva de crecimiento y las características especiales. Tenemos el número ahora de casos de COVID-19 por región. 237, como lo mencionaste, en Panamá Metro. 59 casos en Panamá Oeste. Seguimos con 57 casos en Panamá Norte. 37 en San Miguelito, 27 casos en Veraguas. 11 en Chiriquí, 5 en Cocle, 5 en Colón, 3 en Panamá Este y 1 en Herrera. Seguimos entonces mostrándoles un poquito este número de casos, cómo va también en crecimiento. En provincia de Panamá, arrancamos los tres sectores más afectados. Es San Francisco con 44 casos, Juan Díaz con 37, Betania con 22. Tenemos también a Bellavista con 23 casos, siendo estos los lugares que tienen que tener mayor precaución para guardar esa cuarentena y tomar las medidas de precaución. Continuamos en Tocumen, 18 casos, Santana 15, Ancón 14, Parque Lefrere 14. Y bueno, seguimos así. Provincia de Panamá, en Vistalegre, 14 casos. Esto, Juan de Móstenes, Arosemena, tenemos 10 casos. Barrio Balboa, 5 casos. Playa Leona, 4. Arraijan, 4. En Guadalupe, 4. Barrio Colón, 4. Cerro Silvestre, 3. Puerto Caimito, 2. Y así pues nos vamos con Panamá Oeste. Esto, Vistalegre, tenemos 14 casos. Juan de Móstenes, 10. San Miguelito, Rufín Alfaro, 9 casos. José Domingo Espinar, 9 casos. Amelia Deniz de Icaza, 8 casos. Omar Torrijos, 6 casos. Belisario Porras, 5 casos. Mateo Itural, de 4 casos. Arnulfo Arias, Madrid, 4 casos. Y Victoriano Lorenzo, 2 casos. Belisario Frías, 2 casos. Así es, y es justamente ante esa, digamos, ante esa distribución de casos a nivel nacional que las autoridades han tomado la decisión de establecer una cuarentena total o una cuarentena a las 24 horas del día. E incluso hay una serie de cercos sanitarios que usted, como ciudadano, residente en Panamá, debe respetar. Si usted no tiene necesidad de salir de su casa a ir al parque o a ir al mall, porque incluso los centros comerciales ya han cerrado en estos momentos. Si usted no tiene necesidad de salir, por favor, quédese en su casa y mantenga las medidas de prevención. Bueno, seguimos entonces con las gráficas y vamos a hablarles un poquito de todos los parámetros que hay que seguir en esta cuarentena total que se ha decretado el día de ayer. Recuerden que podrán salir de sus casas y comprar alimentos y medicamentos de acuerdo al último número de su cédula. Podrán estar en circulación por dos horas, media hora antes y hasta media hora después. Pues ahora lo vamos entonces a explicar paso por paso para que estén claros en cuáles son sus horarios de salida. Por ejemplo, si tu número de cédula termina en 7, entonces el horario de salida es de 6 y media de la mañana a 8 y media. Ahí tienes las dos horas para salir. Si termina en 8, tu horario de salida es de 7 y media de la mañana a 9 y media de la mañana. Si termina en 9, el horario correspondiente a tu salida es de 8 y media de la mañana a 10 y media de la mañana. Si termina en 0, que muchas personas tenían esta inquietud, si termina en 0 es a las 10 de la mañana y empezaría entonces 9 y media, 11 y media. Media hora antes y media hora después. Seguimos. Si termina a las 3, otro ejemplo, 2 y media, 4 y media. Si termina a las 4, 3 y media, 5 y media. Si termina entonces tu número de cédula termina en 5, sería entonces 4 y media. Y el regreso sería a las 6 y media. Y si pues termina en 6, sería de 5 y media a 7 y media. Así es, así es Gabriela. Y esto, esto es importante destacar. Estos horarios establecidos no significan que usted tiene que salir al súper todos los días. O sea, si le establecieron un horario para que vaya por hora según el último número de su cédula, usted debe, digamos, tomar en cuenta la prioridad e ir un día por semana, que es lo más correcto, abastecerse de medicamentos, abastecerse de comida, abastecerse de artículos de limpieza, de lo que usted necesite. Pero eso sí, hay un llamado que se le ha hecho a la ciudadanía a mantener la solidaridad. Esa palabra clave. El panameño es muy solidario, pero no podemos dejar que en medio de la, digamos, de la desesperación o en medio de la situación que está viviendo el país, nos dejemos llevar por esta desesperación. Si hay, si usted va al supermercado y hay 10 botellas de agua y usted no necesita las 10 botellas de agua, no se las lleve porque seguramente si usted se lleva a las 10, usted estaría privando a otras 9 personas de abastecerse de agua, Gabriela. Esto es importante, hacérselo saber al público que el horario establecido no significa que usted tiene que ir todos los días al supermercado. Eso es importante. Y aparte, Betzer, hay la organización que tenemos que tener en casa con los recursos que tenemos. Organización en la parte de comida, en hacer un menú eficiente en los platos de comida, en el menú que tenemos diariamente, administrar bien el supermercado, en las medidas de higiene también administrar bien los recursos que tenemos, como es, por ejemplo, el agua al momento de lavarse las manos, que es una de las principales medidas de prevención para eliminar el COVID-19. Hay que utilizar bien el recurso del agua, no dejar el grifo andando. Cuando estamos haciendo la limpieza de los pisos, limpieza de superficies, utilizar bien esos recursos que tenemos para hacer un uso eficiente de lo que tenemos. Vamos entonces con los anillos de seguridad, que es parte del plan Panamá Solidario. Así es. Vamos a explicarlo un poquito mejor en qué consisten estos 6 anillos. Y empezamos con el anillo número 1. Recuerda, el hashtag, quédate en casa, porque a través de este hashtag es que vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. El anillo número 1 es quédate en casa, lo dijimos. Anillo número 2, chateale a Rosa o llama al 169. Les explicamos un poquito qué es Rosa. Rosa es la respuesta operativa de salud automática, que te guiará con un cuestionario que debes responder con seriedad y con toda sinceridad. Ella envía tus datos a un equipo de apoyo entre doctores, enfermeros. De ser un caso sospechoso, la información pasa a una base de datos para ser atendido. Y si tienes todos los síntomas, el MINSA te llama. En caso de recibir la llamada, te mandarán a hacerte la prueba en el módulo de atención más cercano que tengas. Hay dos caminos. Que presentes síntomas. Rosa te indica qué módulo debes asistir. Y si no presentas síntomas, te quedarás en casa. Así es, Gabriela. Y es importante hacer un alto aquí porque este dispositivo de inteligencia artificial utilizado por el MINSA para canalizar posibles casos de COVID o descartarlos también, debe ser utilizado de la manera correcta. Porque se han recibido muchísimos reportes de personas que envían fotografías, que envían videos que no tienen que ver con el coronavirus, envían mensajes para molestar. Porque hay que decir esto, esta línea llamada Rosa, que es una línea de WhatsApp, y también la línea 161, debe ser utilizada de la manera correcta. Porque mientras usted ocupe la línea, hay una persona que seguramente podría necesitarlo y que no puede tener acceso a esta línea y a Rosa. Así es. Igual, si tu caso resultó negativo, debes tomar las medidas de seguridad. Aislamiento total por 15 días y puedes seguir todas las recomendaciones. Vamos entonces a continuar con el anillo número 3, que es el módulo de atención. Les explicamos un poquito más en qué consiste el anillo 3. Son contenedores o carpas que se encuentran fuera de las instalaciones de salud. Los módulos fueron creados para no congestionar el sistema de salud y evitar de esta manera el riesgo de contagio de personas hospitalizadas por otros casos. Además, son más fáciles de desinfectar. Este es el anillo número 3, módulo de atención. Aquí está un ejemplo de cómo son los módulos de atención del anillo 3. Vamos entonces con el anillo 3, respuesta del MINSA. Después que te tratan, te debes quedar en casa. Si tu resultado es negativo, hay una notificación individual de este caso negativo obtenido y se comunicarán contigo a través de un mensaje. Si tu resultado es positivo, entonces entras a protección, actualizada de casos y, obviamente, observación. Así es. Ese es Paco y Nico. Son las iniciales que se han establecido, Gabriela, para este protocolo de respuesta para el público, digamos. Es importante reiterarle la línea 1-6-9. 1-6-9 para todas aquellas personas que presenten algún síntoma o que sientan que tienen tos, que tienen alguna secreción nasal, que tienen los posibles síntomas que ya las autoridades han anunciado. Y también, para las personas que nos están preguntando, a través del hashtag Yo me informo PMA en las redes sociales, en CERTV y el MINSA, el último número del pasaporte también le servirá a las personas, a los extranjeros residentes en Panamá, para hacer el supermercado, porque creo que esta parte sí habría que aclararla un poco más. Y más adelante, estaremos respondiéndole las preguntas enviadas a través del hashtag Yo me informo PMA, Gabriela. Continuamos entonces con la información de los anillos. Pero si entras a la lista de Paco, irás a un hotel especial para cumplir la cuarentena obligatoria por 15 días, monitoreado por las autoridades de salud y fuerza pública. Por otro lado, si presentas síntomas agudos, irás al hospital o a la unidad de cuidados intensivos. El anillo número 5 es el nuevo hospital modular. Son nuevas 100 camas hospitalarias que incluyen unidad de cuidados intensivos, y aquí se concentrarán todos los esfuerzos de intensivistas, pues trabajando para vencer el COVID-19. El anillo número 6 ya es la fase de recuperación. Nuestros hoteles han puesto a disposición más de 2.000 camas para completar el periodo de recuperación total. En caso de ser necesario, con monitoreo clínico. Los hoteles de recuperación serán distintos a los hoteles de cuarentena. Así es, anillo número 6, anillo quédate en casa, anillo, bueno, ahí están los 6 anillos. El número 1, quédate en casa, esa es la primera barrera de protección. Anillo número 2, escríbele a Rosa o llama al 169. Eso sí, llame de una manera correcta, de una manera, digamos, si es indispensable llamar y contactar a Rosa, hágalo, pero no lo haga únicamente porque no tiene nada que hacer en casa. Anillo número 3, módulo de atención médica, por supuesto, anillo número 4, respuesta del MINSA. Anillo número 5, hospitales modular, o el hospital modular que hemos visto en los últimos días, de una manera, digamos, rápida de cómo se ha ido construyendo y se espera que esté listo en menos de un mes. Anillo número 6, fase de recuperación, por supuesto, Gabriela. Gracias Betzeray, esto es Yo me informo PMA, este es el primer programa que estamos haciendo en vivo para responder todas esas preguntas, interrogantes, inquietudes que quedan con todo este fenómeno del COVID-19. A través del hashtag Yo me informo PMA, ya viene esa parte importante de las respuestas con especialistas que tenemos aquí. Yo me informo a través de las pantallas de CERTV. Vamos a un cambio y regresamos con mucho más. Ser panameño es estar orgulloso de quienes somos. Ser panameño también es atender el llamado en tiempos difíciles. Lo que se puede quedar en casa, quédense en casa. Ser panameño es quedarte en casa. Este es un equipo y el equipo se llama Panamá. Y nosotros estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer contra este enemigo. Entonces ustedes ayúdenme a avanzar, porque cada uno unidos vamos a ir avanzando. Y con la ayuda de Dios, el mundo, los científicos panameños, vamos a vencer al enemigo. Y vamos a ganar la guerra. Panamá es vida y color, unión de razas y biodiversidad, centro y conexión de las Américas y el mundo. Donde todos son bienvenidos. Inspirados por nuestra flor nacional, hoy florece nuestra nueva imagen. Identidad que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Panamá 2022. El momento es ahora. Creo, Jesús mío, que estás real. Y verdaderamente en el cielo. Y en el santísimo sacramento del altar. Señor, usamos sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid, al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido. Os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La Conferencia Episcopal Panameña te invita a rezar todos los días a las 12 del mediodía el ángelus y la oración contra el coronavirus, mientras tocamos al unísono las campanas de las parroquias en Panamá. Elevemos nuestras plegarias al Santísimo. Juntos, pidamos por Panamá y el mundo entero. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control. Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención y con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos, lo hacemos. El Ministerio de Cultura, los artistas panameños y CERTV se unen para llevarte hasta la comodidad de tu hogar. Mi Cultura en Casa, una nueva experiencia interactiva. Conéctate con las orquestas de salsa, conjuntos típicos, teatro, rock panameño, reggae en español y películas. En directo desde el Teatro Nacional, conéctate con toda tu familia, dispositivos móviles, radio y televisión, por la señal de CERTV, con Mi Cultura en Casa. Vía live streaming en redes sociales de Mi Cultura y CERTV. Hashtag, yo me quedo en casa. Todos somos Panamá, verano, CERTV. El Ministerio de Cultura, los artistas panameños y CERTV se unen para llevarte hasta la comodidad de tu hogar. Mi Cultura en Casa, una nueva experiencia interactiva. Conéctate con las orquestas de salsa, conjuntos típicos, teatro, rock panameño, reggae en español y películas. En directo desde el Teatro Nacional, conéctate con toda tu familia, dispositivos móviles, radio y televisión, por la señal de CERTV, con Mi Cultura en Casa. Vía live streaming en redes sociales de Mi Cultura y CERTV. Hashtag, yo me quedo en casa. Estamos de vuelta con más de Yo me informo, PMA, este programa que busca aclarar las dudas que usted tenga sobre el COVID-19 en Panamá. Y por supuesto tenemos nuestro primer invitado, que es una de las fuentes oficiales, una de las voces autorizadas por parte del MINSA, para responder a estas preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales con el hashtag Yo me informo, PMA. Se trata de Israel Sedeño, subdirector de planificación del Ministerio de Salud. Bienvenido a CERTV. Buen día, muchas gracias. Gabriela, por favor, presente las primeras preguntas que vamos a tener para el doctor. Vamos, Betseray, entonces a mostrarles esas preguntas, esas interrogantes que tienen las personas a través del hashtag Yo me informo, PMA. Recuerden que diariamente pueden participar. Vamos entonces a ver la primera pregunta que la hace Gaviñazo. La pregunta es, ¿por qué no están colocando las enfermedades crónicas de los pacientes que están enfermos gravemente o que han fallecido? Bueno, no es esta información vital que todos tenemos derecho a saber, estadísticamente hablando, es la pregunta para el doctor. Buen día, muy buena pregunta. Sin embargo, si bien es cierto, no se está colocando en pantalla, sí se está informando. La mayoría de los pacientes que han fallecido, por no decir todos, tienen comorbilidades, que es lo que lo han hecho pacientes vulnerables y por lo cual lamentablemente han fallecido. La información sí se tiene estratificada y no solamente para los pacientes fallecidos, sino para todos los casos confirmados. La mayoría de los pacientes confirmados han tenido casos, han tenido enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes y eso. Y en el caso específico de los fallecidos, sí, muchos han tenido hipertensión, diabetes, problemas del corazón, enfermedades comorbidas que, insisto, han incitado o han llevado a que esa persona agrave y haya fallecido. Sí, porque justamente en redes sociales había visto preguntas en esta misma dirección que tenían que ver como que cuántas personas han fallecido directamente por coronavirus y cuántos habían fallecido a raíz de enfermedades colaterales que el coronavirus los debilitó más. Sí, el coronavirus es una infección que te afecta principalmente a los pulmones. Te produce una neumonía. Y si además de eso ya tú tienes una enfisema, sufres bronquitis crónica, tienes tuberculosis, eso hace que se exacerbe el cuadro y puedas fallecer. Y también va a un lado el tema de la edad que tiene el paciente. Pero insisto, la información sí se tiene, se ha informado, ciertamente no se ha puesto un cuadro específico, pero eso tiene su razón de ser, porque tenemos que evitar a lo máximo entrar en la posible violación de la intimidad de la persona. Si tú dices que una persona tiene 92 años, vivía en San Francisco y tenía esto, esto, esto y esto, esta enfermedad es crónica, la gente puede sacar muchas conclusiones. Pero la información la tenemos certificada porque ciertamente, como hizo la pregunta Gaby Iñazo, es muy importante. Y sí la tenemos y la estamos tomando muy en cuenta porque cada paciente que diagnosticamos, hospitalizamos, si ya sabemos que tiene hipertensión, diabetes, es un paciente que la tenemos un seguimiento mucho más férreo porque sabemos que tiene una alta probabilidad de complicarse. Así es, y es justamente por eso que hay que cuidar a nuestros adultos mayores. Siguiente pregunta, Gaby. Vamos con la siguiente pregunta, la tenemos lista. La hace Alonso Alvarado. Es mi entendimiento que la cifra oficial, por ende, la rata de crecimiento, está limitada por los diagnósticos máximos en el día. Por ello, ¿cuál es la capacidad de análisis de casos del COVID-19 en el Sistema de Salud Nacional? Ok, otra pregunta muy interesante. No hay un límite específico. A pegado esa pregunta va a los comentarios que han habido en los días de que por qué hubo poquitas muestras de fin de semana, eso. Las muestras que se toman al día y que se procesan, eso depende de la demanda. Si yo recibo a través del 169, a través de ROSA, 100 notificaciones de posibles casos, son muestras que se van a tomar. Pero basado en eso, día a día estamos tomando las muestras que se van notificando en el Sistema de Salud y lo que sí es cierto es que la capacidad de respuesta de la notificación de si es confirmada o no, ha aplazado. Al inicio, cuando empezó esto, hace más de un mes, decíamos que podíamos hacerlo en tres horas porque es el tiempo que demora en que llega la muestra al Gorgas, que es el laboratorio principal, el procesamiento y la notificación final. Sin embargo, estamos recibiendo muchas muestras al día y por eso está durando entre 24 y 48 horas la información final. Pero un límite, no hay un límite específico. Hemos recibido, estamos comprando cada vez más muestras, recibimos la donación de China de 5.000 pruebas más, así que no hay un límite de cuánto podemos recibir. Lo que sí va a demorar es más, mientras más recibimos demora un poco más el tiempo de respuesta. Pues eso. Siguiente pregunta, Gabriela. Seguimos entonces, recuerden que pueden participar con el hashtag YoMeInformoPMA, aquí diariamente vamos a estar brindando todas esas respuestas. ¿Qué otras medidas de prevención en casa, aparte de lavarse las manos, frecuentemente se pueden realizar? ¿Cómo limpiar la casa? ¿Qué lugares son más importantes? ¿Cuántas veces al día? ¿Y con qué artículos de limpieza? Pregunta la usuaria Mirna. Las recomendaciones que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud en el tema de higiene personal e higiene de tu ambiente familiar, tu casa, incluso tu ambiente laboral, no son recomendaciones nuevas, no es nada inventado, no es nada que surge ahora a través del COVID. Son las cosas que tenemos que hacer y que debemos estar haciendo hace muchos años. Tus insumos para limpieza, llámese cloro o productos de estos amonios cuaternarios, etc. Cualquier tipo de limpieza que tengas especificado que tiene efecto bactericida y vericida, o sea que ayuda a limpiar y prevenir infección por hongos, por bacterias, por virus, son los mismos que tú puedes utilizar usando las diluciones recomendadas en el empaque del producto. Lo que se hace es que estamos recordando a la gente que es importante hacerlo, porque muchas veces por falta de tiempo, por prestar atención a otras cosas, no lo hacemos con la periodicidad necesaria. Lo que estamos haciendo ahora es eso, tienes que hacerlo todos los días, idealmente, se sigue enfatizando en el lavado de manos con agua y jabón. Eso es muy importante recalcarlo. Las personas han tergiversado y piensan que es agua y jabón o alcohol en gel. No, es agua y jabón. Si no tienes acceso a agua y jabón en ese momento, entonces usa el alcohol en gel. Y de hecho, la recomendación estándar e internacional es que, si por algún motivo has tenido que utilizar el alcohol en gel, no se debe utilizar, o preferiblemente no utilizarlo más de tres veces seguidas. O sea que, si lo has tenido que utilizar tres veces seguidas, a la cuarta ya tratar de hacer lo posible por utilizar agua y jabón. En cuanto a la limpieza, trapear, limpiar muebles, limpiar cuartos, con tus diluciones adecuadas de cloro, es basta y sobra. Ok, perfecto. Gabriela, ¿qué otras preguntas se están haciendo a través del hashtag YoMeInformoPMA? Sí, vamos a realizar la siguiente pregunta, pero queremos recordarles también que a través de YoMeInformoPMA.gov van a tener muchas respuestas también generales de todo lo que está pasando, recomendaciones también que están realizando los expertos. La siguiente pregunta, vamos a leérselas de una vez. Recuerden que pueden participar con el hashtag YoMeInformoPMA y aquí pueden vernos de lunes a viernes de 8 a 9 en vivo. Aquí está la pregunta, la hace Yadis Sánchez. Por la salud mental de las madres y padres de Panamá, es necesario conocer si la menor tenía alguna afectación crónica, igualmente que de las personas ya fallecidas y en UCI. Yadis Sánchez es quien hace esta pregunta. Ok, sí, buena pregunta y claro. Ya lo había respondido. Todos los pacientes que han muerto, lamentablemente, tenían comorbilidades, o sea, enfermedades que ya tenían preexistentes. En el caso específico de esta niña, sí, lamentablemente la niña tenía enfermedades no nuevas, por así decirlo, enfermedades crónicas, que fue lo que hicieron que su evolución fuera rápida, tórpida, como decimos en medicina, o sea, no fue buena, fue muy negativa y por consecuente le produjo un daño general al organismo, una falla multisistémica y le produjo la muerte. Pero en resumen de las cuentas, sí, la niña lamentablemente tenía enfermedades crónicas que agravaron su situación. El comportamiento general, si ustedes lo siguen viendo, es que tenemos muy pocos niños afectados, o por lo menos confirmados. Y el estándar internacional demuestra que los niños que se diagnostican, se diagnostican en secundaria al diagnóstico de un adulto familiar. O sea, yo en la casa detecto al papá confirmado y como empiezo a hacer la investigación en casa es que me doy cuenta que el niño también estaba, porque o no desarrollan síntomas o desarrollan síntomas muy leves. Ese es el estándar internacional. Insisto, lamentablemente en este caso específico, las niñas tenían enfermedades que propiciaron su fallecimiento. Ahora bien, ¿esto no significa que se puede dejar a los niños ir al parque? No. Porque simplemente no presentan síntomas, digamos. Exacto. De hecho hay un mayor riesgo, porque como tienen síntomas muy leves, o casi no tienen síntomas, pero sí siguen siendo personas que pueden contagiar a los demás. Entonces, si tú lo dejas ahí al parque, se pueden contagiar, él no va a enfermar gravemente, lo más seguro. Sin embargo, va a contagiar al papá, a la mamá, a la abuela, a la abuela, al vecino, que sí puede enfermar gravemente. Entonces es importante mantenerse en casa. Ok. Veamos qué otras preguntas hay en nuestras redes sociales. Seguimos entonces. Entonces, yo me informo, Panamá es el hashtag que estamos utilizando para responder todas esas preguntas. Vamos con la pregunta de Blas Antonio Pinzón González. Somos muchos médicos panameños graduados en el extranjero que no tenemos idoneidad y estamos en trámites de incorporación para trabajar en Panamá. ¿Qué respuesta tienen para nosotros? Ya que muchos queremos apoyar en esta crisis de salud. Blas Antonio Pinzón González. Bueno, si se han visto las noticias, se han estado contratando médicos, pero ciertamente hay que cumplir con todas las normativas de salud, las normativas sanitarias en tema de idoneidad. Todos estos médicos que ya han terminado el internado, muchos de ellos se han estado contratando, ha sido el grupo que se ha contratado, y se ha pedido que se presenten al Ministerio de Salud, al Consejo Técnico, a presentar solicitud del trámite para la idoneidad o trámite de internado. Incluso se ha estudiado posibilidades de los médicos que están internados también que apoyen. Pero todos estos médicos que estudiaron en extranjero, lo que se les está diciendo, bueno, que cumplan con todos los requisitos, que se acerquen igual al Ministerio de Salud, a ponerse a la orden del Ministerio de Salud, porque ciertamente podemos hacer uso de su talento y de su mano de obra. Ahora, eso es muy positivo, digamos, hay panameños que están dispuestos a dar su mano de obra en estos momentos, cuando la mayoría de las personas están asustadas, digamos, se muestra nuevamente la solidaridad del panameño en estos casos. Claro, claro, y en el caso específico del colega acá, insisto, él puede acercarse, porque probablemente, insisto, por el tema de idoneidad, no podemos decirle que te va a mandar a atender pacientes, porque eso a la vez puede traer otras consecuencias, ¿no? No es que dudemos de su pericia, lo más seguro que como buen médico es, buen médico, insisto, pero... Pero digamos hay un protocolo que hay que seguir, pero insisto, él puede llegar, la colaboración no es solamente para atender pacientes, hay muchas cosas que necesitamos que nos ayuden, así que siempre la Ministra ha hecho el llamado que se acerque al Ministerio y podemos ver en qué nos pueden colaborar. Bueno, bienvenida, todas las manos para ayudar, Gabriela. Seguimos entonces respondiendo a todas esas dudas, inquietudes que hacen a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, con el hashtag yo me informo PMA. Tenemos la siguiente. Pregunta, si el personal de salud sale, más se envía a cuarentena, ¿qué pasa con los compañeros que tuvieron contacto con él? ¿Qué medida hay si el recurso humano sanitario está afectado o cuál es el plan? Pregunta Reinaldo. Así es, si sale positivo, si sale positivo un caso y se envía a cuarentena, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, todo caso confirmado hay que hacer la investigación de los contactos. Hemos tenido ya algunos colegas con confirmación de COVID y lo que se ha hecho es, se investigan los casos, los contactos más estrechos, se le toman muestras a los que están sintomáticos y a los contactos estrechos se les envía a cuarentena. Y precisamente por eso es que el Ministerio de Salud ha hecho toda una reingeniería en recursos humanos para redistribuir todo el recurso humano para evitar que si tengo un médico de un cuarto de urgencias y salió positivo y tenga que poner en cuarentena a él, a la enfermera y al otro médico, eso quede sin personal. Eso ya todo está en las estrategias establecidas para poder suplir la demanda en caso necesario. Pero ciertamente cada persona, independientemente de su profesión, que sale positivo, se investigan los contactos y los contactos estrechos van a entrar en cuarentena. Así es. Realmente interesante la pregunta que hemos estado recibiendo en nuestras redes sociales, doctor. Aunque esta pregunta no la hemos incluido, pero quisiera saber esto. El panameño es muy dado a autodiagnosticarse, digamos. Siente que estornuda y va a la tienda, se compra un medicamento y se lo toma. Si tienes síntomas, que han dicho las autoridades que pareciera ser coronavirus, ¿es recomendable tomarse alguna pastilla para bajar la fiebre o inmediatamente llamar? Porque esa pregunta me la hicieron en mis redes sociales. Sí. El panameño, el ser humano en general, tiene la tendencia a automedicarse. Por ahorrarse el tiempo y al médico o lo que le pase por su cabeza y tomarse decisión. Siempre se ha dicho que no debes automedicar, te tienes que consultar. Ahora, ahorita mismo, con el tema del COVID, tenemos la ventaja que tenemos el 169, tenemos consultorios virtual, tenemos ROSA y puede solicitar guía. Ciertamente, la recomendación es, insisto, no automedicarse. Pero lo máximo que una persona puede ingerir es acetaminofén. Porque digamos que es el medicamento más inocuo y con menos efectos adversos. Pero si te sientes muy mal, tienes mucha fiebre, mucho doble cabeza, hidratación abundante es lo mejor que puedes hacer. Mucho líquido. Y lo más que puedes hacer es tomar acetaminofén. Pero igual debes acudir al médico a buscar más consultas para que te diga qué puedes seguir tomando. Así es. Tenemos más preguntas a esta hora de la mañana. Seguimos entonces con más preguntas. Es importante también no dejarse en guiar por fuentes que no son verídicas y pues hacer caso de las fuentes que son oficiales. Hay otra pregunta que la hace Benya y dice, ¿habrán taxis o algún tipo de transporte circulando durante los días de esta cuarentena total? Porque hay quienes no cuentan con autos o formas de moverse y el movilizarse es un factor importante para tener en cuenta. Bueno, anoche en la conferencia, durante la conferencia de prensa, la ministra de salud y el ministro de seguridad lo mencionaron. Que hay una estrategia para el manejo de transporte para los empleos públicos y la población que va a seguir trabajando a través del metro, metrobús, los taxis. Ciertamente, antes de venir para acá, en el camino me encontré con varios taxis en la calle. Todo eso está gestionado, sin embargo, evitando la gran cantidad. En el tema específico de los metrobús también se estableció cuántas personas pueden subir por tiempo. Pero sí, sí se está garantizando que haya transporte. Al principio, como todo, todo cambio genera caos. Al principio puede que haya algunas fallas, por eso ya se está recuperando. Pero se está garantizando que todas las personas que van a tener que salir, porque son de las excepciones al decreto, van a tener el transporte necesario para poder trasladarse a su trabajo y de vuelta a su casa. Así es. Y en todo caso, para ir al supermercado, los que no tienen carro, digamos. Correcto. Cómo no. Gabriela, más preguntas. Continuamos con más preguntas que hacen los usuarios. Tenemos esta pregunta de Nelva Marisa Arauz Reyes. ¿Cuándo se declara esta cuarentena total, qué numeración se aplicará para la salida controlada de personas extranjeras residentes en Panamá? ¿El último número de carnet o el de pasaporte? ¿Sería importante incluir una aclaración para esta población? Menciona Eluferio. Bueno, eso lo mencionó anoche también el Ministro de Seguridad. Porque cuando se hizo el primer llamado a atención de que probablemente iba a pasar, ciertamente solo se mencionó cédula. Pero él anoche hizo la corrección, que en los extranjeros se va a utilizar el pasaporte y es el último número del pasaporte, con la misma numeración que se explicó con la cédula, ¿no? Y que en el caso tal, esos pasaportes que terminen en letra, es el número antes de la letra. Entonces, y se reitera el llamado a que no significa que tiene que ir todos los días al supermercado. O sea, vaya, yo les recomendaría incluso una vez por semana o una vez a la quincena, compre lo que necesita, regrese a su hogar y cuide a su familia cumpliendo el primer anillo de seguridad. Ojo, y otra cosa muy importante. No es, no solamente que es para ir, que vas a ir todos los días al supermercado. Eso es un tiempo para que vayas a hacer trámites necesarios. Indispensable. Indispensable. El banco, super, farmacia, no todos los días, pero no es que es un tiempo que tienes para salir a caminar. O a pasear al perro. No. Es un tiempo exclusivo para hacer cosas necesarias que tienes que hacer y ese es el tiempo estipulado que tienes por día. Pero, como lo dices tú, no es que tienes que hacerlo todos los días y no es para salir a pasear. Y con respecto a la parte de los extranjeros, nacen otra pregunta, que hay muchos extranjeros que tienen cédula y pasaporte. Sin importar el estatus del extranjero, es el pasaporte en lo que se tiene que guiar. Así es. Tenemos preguntas. Vamos entonces con la siguiente pregunta que la hace Daxi, Celaya, y es, si tengo cita de control prenatal para hacerme exámenes de control en la cuarentena total, ¿también se manejaría por el número de cédula? ¿Qué pasa con el caso de embarazadas? Se nombra discapacidades, adultos mayores, pero no se nombran las embarazadas. También están en el rango de discapacidades, ¿no? Sí. Bueno, no están en el rango de discapacidades, porque no es una discapacidad. Pero sí es un paciente especial. También desde un inicio se habló que los controles prenatales, y en especial los controles prenatales de esos embarazos a alto riesgo, iban a continuar. Estas personas, estas mujeres, deben ponerse de acuerdo con su médico y establecer los horarios en que los va a atender. Preferiblemente utilizando el horario que tiene permiso, por así decirlo, de salir basado en el número de cédula. Pero sí, debe continuar su control prenatal, pero en plena coordinación con su médico obstetra. Justamente, para responder esas preguntas que todos los panameños tienen, pueden enviar sus mensajes a través de nuestras redes sociales con el hashtag YoMeInformoPMA, Minsa, y también CER TV Panamá. Gabriela, ¿tenemos más preguntas? Tenemos más preguntas. Continuamos. Vamos a estar, como lo hemos dicho, todos los días respondiendo todas esas preguntas que quedan de muchos usuarios. Por ejemplo, Ricardo, dice, de darse una cuarentena, el personal de seguridad privada se podrá movilizar. ¿Cómo quedarían las organizaciones que son custodiadas por ese personal? ¿Qué respuesta tenemos? Bueno, eso está ya dictaminado en el decreto, en el anterior creo que era el 500, y en el actual. Son las excepciones. Todo lo que es seguridad pública y privada, ellos van a continuar con su horario normal, y como todos los funcionarios que están dentro del rango de las excepciones, debe portar un carnet de identificación o un salvoconducto que certifique que él es empleado de esa empresa de seguridad privada, y especificando idealmente el horario que él tiene. La seguridad privada es muy particular porque ellos hacen turnos 12 horas. 6 de la mañana, 6 de la tarde, o 6 de la tarde, 6 de la mañana. Pero sí también está estipulado dentro de las excepciones y ellos van a laborar normalmente. Y también evitar el juegavivo, porque ciertamente si tienes un salvoconducto, para laborar, y tú quieres utilizarlo para ir a dar una vuelta al parque, esos son otros 500 pesos. Hay que, digamos, reiterar ese llamado a quedarse en casa y solo salir o a trabajar o a hacer lo indispensable, Gabriela. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, la hace Juan Carlos Gómez. ¿Las personas que tenemos mascotas, perros, podremos sacarlos en la cuarentena, hacer sus necesidades? Es una buena pregunta, doctor. Mucha gente está preguntándose eso en estos momentos. Es una muy buena pregunta. Mira, si vives en casa y tienes patio, usa el patio. Si vives en apartamento, la mayoría de lo posible es utilizar los... Digamos, el área verde del... El área verde recogiendo, por supuesto. Sin embargo, también se está haciendo el llamado para que utilicemos todos estos dispositivos para recoger las excretas de los animales que puedes usar dentro de la casa. Lamentablemente hay que hacer todo lo posible por no salir. Si no tienes estos pañitos que se ponen en el piso para que el perro orine o defeque, entonces sacar la área verde interna del pH o del edificio y recogerlo inmediatamente, por supuesto. Pero todo esto en plena coordinación con el administrador del edificio. Claro, sin violentar las reglas del pH sobre todo. Y sin alejarse tanto del perímetro, porque hay quienes van a un parque que está a cinco cuadras del grado. Puedo repitar, insisto, es dentro del perímetro del edificio, en este caso, porque el pH también puede ser los residenciales, es dentro del edificio. Si no puedes, insisto, es a la medida de lo posible que lo hagan dentro de la casa, el periódico, las veterinarias venden paños especiales para esto. Bueno, el gato no hay problema porque usan el sandbox, pero con los perros eso, usar los pañitos que usan dentro de la casa y si no puedes hacerlo, entonces salir, pero dentro del período del edificio, previa coordinación con el administrador del edificio, con los vecinos, y recogiendo inmediatamente las excretas y haciendo una disposición adecuada de ellas. Ok, Gabriela, ¿tenemos más preguntas? Estamos respondiendo a sus preguntas a través del hashtag Yo me informo PMA y la siguiente la hace Michael Carrillo. ¿Cuántos de los casos nuevos de los últimos días no son relacionados a contactos conocidos, sospechosos o confirmados o conexos por viajes? Y en base a esto, ¿cuándo se cambia la definición de sospechosos si ya hay cuadros respiratorios presentándose? Bueno, el número exacto, eso no lo manejo en este momento, sin embargo, sí ya sabemos que tenemos transmisión comunitaria y por eso, precisamente, hemos ido escalonando la cuarentena, el toque de queda de cuarentena total, porque ya tenemos casos de personas que se han contagiado aquí en Panamá, que no habían viajado y no habían estado en contacto con nadie que había estado viajando. Entonces, la relevancia ahora es contener los casos nuevos por día, evitar que se siga propagando a nivel nacional. Eso es la prioridad en este momento, pero, número exacto, puedo repitar, en este momento no lo tengo, pero ya sabemos que tenemos transmisión local. Ok, tenemos más preguntas, doctor. Tenemos la siguiente pregunta que la hace Ricardo Chial. ¿Cómo es el procedimiento al momento de una emergencia, brazo roto, ataque al corazón, que se requiera llevar a una persona a urgencia de un hospital durante el toque de queda? ¿Llamo a una ambulancia, en este caso 911, o puedo salir en mi carro? Bueno, primero, primero, quedó algo de la pregunta pasada. Ahora, casos sospechosos, se le va a tomar muestra a las personas que tienen síntomas. Todo cuadro respiratorio, ya nuestros médicos a nivel nacional están capacitados y saben cómo discernir de qué casos puede ser sospechoso de coronavirus o no. Tiene síntomas, le toma muestra y con él se va a confirmar o no. Mientras tanto, se mantiene como caso sospechoso. En la pregunta que hacen acá, basado en la emergencia, si tú tienes un servicio de ambulancia que sigue funcionando, tú usas tu servicio de ambulancia privada o llamas al 911 para el traslado. En la medida de que no tengas acceso, llames al 911, no te pueden ir a buscar, no logras que te lleven una ambulancia, tú puedes proceder con tu auto y si te paran a un retén, tú informas cuál es la urgencia y vas a proceder a un cuarto de urgencia y se va a atender tal cual como es una emergencia. Así es, es importante seguir estas recomendaciones. Seguimos, tenemos más preguntas bajo el hashtag Yo me informo PMA, que se hacen a través de Twitter, Instagram. Dice, ¿cuáles son las secuelas después de haber sido contagiado por el COVID-19? Jorge García, secuelas. Bueno, eso todavía está investigándose. Se está... porque es una enfermedad nueva. Incluso en China, que es donde empezó todo y tienen más tiempo trabajando con esto, están todavía en investigaciones cuáles son las secuelas. Se ha hablado mucho de fibrosis pulmonar, de daños pulmonares permanentes, en algunos casos han hablado de daños neurológicos. Realmente no hay una evidencia específica ahora de que quede una secuela por COVID. Sí se sabe que si una persona ya tenía una enfermedad pulmonar antes de, por ejemplo, el paciente fumador crónico, que además ya tenía el famoso EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el fumado, ciertamente se va a agravar con más facilidad, puede morir por todo ese riesgo y además, si se recupera, puede que su afectación que ya tenía quede más avanzada. Pero una persona completamente sana que se enferme por coronavirus y que haya evidencia de que va a quedar con una secuela, en este momento no existe esa evidencia. Sobre todo porque es algo nuevo y de hecho, hace poco se dio a conocer que la primera paciente fue de alta también. El director del Seguro Social dio a conocer que un paciente habría salido de cuidados intensivos y que habría ya prácticamente llegado a un punto de no detección del COVID. Sí, eso es muy importante aclarar algo. No se le ha dado de alta. Es un paciente que estaba en la unidad de cuidados intensivos porque estaba gravemente enfermo. Y se recuperó un poco. Y ya mejoró su estado y ya se pudo sacar de cuidados intensivos y está en sala regular. Para declarar a un paciente curado, es un tema de recuperación clínica, un tiempo específico que hay que esperar y repetir las pruebas para ver si está negativa y aún así esperar un tiempo más para darle un seguimiento. Ok. Última pregunta, doctor. Así es. Tenemos la última pregunta para el doctor y la hace Zulay Peters. ¿Qué medidas se están tomando para ayudar al personal sanitario con el tema de transporte? Muchos, luego de largos turnos, no consiguen cómo regresar a sus hogares. Doctor. Sí, como ya lo mencioné antes, todo cambio genera caos. Cuando empezamos a limitar el movimiento por el tema del toque de queda, sí, tenemos muchos médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, trabajadores de salud en general, que ciertamente no tienen carro. Y sí, hubo unos días que tuvimos esos problemas, pero ya con la colaboración de todo el equipo gubernamental, se están poniendo a disposición, se pusieron a disposición ya buses y transporte del Ministerio de Educación, del Mides, de todos los ministerios, para adecuar y se están entonces alineando a estos lugares donde puntos específicos, donde puedan llegar todas las personas que necesitan un transporte de sus funcionarios públicos para que ellos hagan el traslado a los lugares cercanos a sus hogares. Gabriela. Gracias, doctor Israel Cedeño por su participación en este primer programa de Yo me informo, PMA, en un programa muy importante porque estamos respondiendo todas las dudas, todas las incertidumbres que quedan en este momento de batalla contra el COVID-19. De lunes a viernes nos pueden escuchar aquí, nos pueden ver de 8 a 9 de la mañana. Así es, Gabriela, hacerle el llamado a la ciudadanía para el uso correcto de la plataforma Rosa también, la línea 169. Solo llame si tiene síntomas o si conoce a alguna persona que tiene síntomas para que las autoridades puedan darle respuesta. Recuerden los anillos de seguridad, quédese en casa. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo es el saludo? Así. Hasta mañana. Hasta mañana.